Hola gente, ¿qué tal? Pues nada, vamos a sembrar aquí el melón El melón muy típico, ese melón es muy típico francés Y bueno, no sé si ya lo he comentado en otro vídeo Es un melón que se suele comer aquí como primer plato Y lo suelen comer acompañado, bueno, lo parten por la mitad Se comen la mitad y le echan un poquito de alcohol No sé qué tipo de alcohol porque yo no me lo como así Pero es así como se lo comen Yo me lo como como postre Cuando, bueno, cuando voy a algún sitio y me lo ofrecen Y ellos se lo comen como primer plato Pues bien, este melón Yo ya pienso que se, bueno, se encuentra en España o en otros países Porque ya, bueno, yo creo que ya ha llegado este tipo de melón Se siembra en marzo Y bueno, aquí te explica un poquito como Como que hacer la siembra y demás Entonces, a ver, la siguiente Hay bastantes, ¿eh? Yo este paquete creo que ya es el tercer año Que lo estoy utilizando Con lo cual, te sale a cuenta comprar el paquetito Como digo, siempre Sí que es verdad que es más fácil Sembrar ya directamente Comprar la simiente O sea, la mata Ya hecha Es práctico Pero a mí me gusta sembrarlo yo Que es como si fuera Un niño Igual, igual, igual Aparte que es un lujazo Ver como luego van saliendo Lo que tú has sembrado Aquí, como hay Suficiente espacio Voy a poner cuatro simientes Yo siempre digo, bueno Pongo una de más Pongo una de más Por si alguna no sale Pero es que al final me salen todas Estas son Está un poquillo Bueno ¿Veis? Está un poquillo pocha La pongo A ver qué sale Bueno, yo no pongo más No vaya a ser que me la juegue Y la planta se me Se me ahogue Y no pueda, digamos No tenga fuerza para salir Porque he sembrado demasiado Supongo que me saldrá Es que a veces digo Bueno, voy a poner un poquito de más Por si acaso alguna no sale Que a veces es verdad, eh A veces es verdad que hay alguna que no germina Entonces siempre hay que poner De más Pero es que a mí me germinen Todas Todas, todas, todas Vale Ya está bien Y ahora a tapar Yo estos rollos los compro bastante grandes Te valen más caros Pero luego te duran un montón Te duran muchísimo Vale Pues bien Esto ahora lo vamos a picar Con un palillo O lo que tengamos Para que respire Yo creo que esto Semana y media o así Ya Ya será suficiente, eh Que se me ha quedado una escondida La he escondido Y he vuelto a salir otra vez De pincharla Vale Ya es suficiente Pues no sé cuánto tardará en salir Pero vamos Que Sí, en 15 días 15 días Esto Ya Sale Pues venga Vamos a ponerlo A germinar Junto A las demás Plantas Pues bien Ya La pongo Junto con las demás Y como podéis ver La cosa ya se va llenando Eh Ya veréis que bonito esto Cuando Lo tenga todo lleno Ya digo que me va a faltar espacio Voy a tener que sembrar abajo Porque no voy a tener suficiente espacio Pero cuando todo esto Empiece a germinar Vais a ver Que cosa más bonita Pues venga gente Chao